Hola viajeras y viajeros, ¿qué tal? He decidido crear una nueva sección en la que hablar sobre los bienes de interés cultural que hay en Canarias. Primero, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es un bien de interés cultural o BIC en Canarias? Un BIC es un bien que ostenta de manera notoria valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria. Estos bienes se consideran ejemplos sobresalientes, por lo que se entiende que han de estar bajo una figura de protección. En este caso, la protección viene dada por la declaración de este bien como BIC, lo que le otorga el mayor grado de protección establecido por la normativa vigente. Como es de esperar, el gobierno de Canarias cuenta con un registro de BIC en el que se encuentran tanto los BIC que ya están declarados como aquellos que ya han iniciado el procedimiento para ser declarados como BIC, aunque estos últimos están de manera provisional. La gestión del registro corresponde a la autoridad autonómica, concretamente a la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Existe también un catálogo web de acceso público, donde puedes encontrar todos los BIC que hay en Canarias. Pero, siempre hay un pero, resulta que desde hace varios años tiene el siguiente aviso. Pues, básicamente eso. Es un catálogo público pendiente de actualización y mi impresión personal es que nos queda para rato. Pero, aprovecho para recordarte que le des a like si te gusta el vídeo, que te suscribas al canal si te gusta el contenido y te animo a compartir los vídeos con personas que crees que pueden tener interés en ellos. Por cierto, si esta sección te parece útil, también coméntalo. Muchas gracias. Posiblemente, te estás preguntando qué tipos de BIC hay en Canarias. Ya de entrada en la Ley 11 barra 2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias, hay un artículo, el número 3, en el que nos dan unas definiciones. Patrimonio Cultural Inmueble. El constituido por los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro por estar vinculados al terreno. Patrimonio Cultural Mueble. El formado por los bienes culturales que pueden ser trasladados o transportados sin perder su identidad patrimonial cultural. Patrimonio Cultural Inmaterial. El correspondiente a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional, que las comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconozcan como parte integrante del Patrimonio Cultural de Canarias. Digamos que, para empezar, tenemos tres bloques en los que clasificar el Patrimonio Cultural de Canarias. Pero esto no es todo, porque en la misma ley tenemos las normas de clasificación de cada uno de estos tres grandes bloques, además de un apartado específico para los conjuntos históricos. Los bienes inmuebles que sean declarados BIC lo harán de arreglo con alguna de las siguientes categorías. Los bienes inmuebles podrán ser declarados de interés cultural con arreglo a algunas de las categorías siguientes. Los bienes inmateriales que componen el Patrimonio Cultural de Canarias podrán ser declarados de interés cultural con arreglo a una o varias de las categorías siguientes. Como ves, no te he mencionado nada del Patrimonio Paleontológico, pese a que en la definición de Patrimonio Cultural se mencionan los valores paleontológicos. La ley destina dos disposiciones adicionales para el patrimonio y los yacimientos paleontológicos. Con todo lo que te acabo de explicar, doy por cerrada la introducción a los BIC de Canarias, ya que te iré contando más cositas a lo largo de los vídeos de esta sección. ¡Hasta luego!